carla que está muy bien aquí a tope para darlo todo lo vemos lo vemos en todos lados yo me multiplico además de marcelona madrid barcelona madrid no paro la última vez lo vimos de los latín grafino que experiencia sevilla verdad la locura creíble está deseando ya al año que viene volver te lo pasaste muy bien mucha fiesta muchos artistas muy guay mucha gente muy top está rodeado todo el rato de cantantes de la voz la persona o el personaje o el cantante que te dijo te impresionó de todo porque había de todas las tallas o sea sea de todos lados a desde el rau rosalía chakira ozuna 100% rosalía además la vila tuve aquí al lado así bueno y mira que me siguen tiktok y tal pero me dio tanta vergüenza que no es como tal la vi me quedé así la salida te sigue tiktok sabéis intercambiado alguna vez algo hablaba lo que me sigue me ha dado la que algún tiktok y ya está está nunca hemos hablado ni hemos coincidido ningún lado hemos decidido pero no hemos hablado de nada algún día te imaginas hacer un tiktok con rosalía me mato me mato me mato los proyectos hay cositas hay cositas tampoco nada así súper grande pero voy trabajando poco a poco y centrada y mi camino así que guay feliz con paz mental que es lo importante la paz mental no sé si porque está una época con mucha ansiedad y ahora estoy como súper tranquilita y bien cual te va a preguntar acerca de tu círculo de amigas no sobre por luz por la ciudad de la puerta no como está ella como se encuentra porque tú eres un gran apoyo para ella no siempre es una amistad infranquiable cualquier ruptura yo creo que tiene sus momentos buenos momentos malos y al final se te tienes que rodear de gente que te sume que te quiera entonces ahí estamos sus amigos para apoyarla en lo que necesite pero este sonar rupturas eso o sea no es bonito hay que llorar hay que pasarlo mal hay que reír luego viene el bajón a todos hemos pasado por algo así entonces tiempo al tiempo que te lo digan a ti no claro yo también he pasado por rupturas y todo pasa todo pasa como está ella bien a ver tal lo que te he dicho igual que debe estar a ida también está cada uno pasa el duelo a su manera no sé ella a días como todo el mundo pero se habló de una infidelidad y de todo lo que conlleva eso es verdad o qué pasó realmente no voy a hablar de este tema no es mi relación no es mí no puedo hablar de eso ellas ellas si quieren hablar lo hablarán yo no voy a ser esa persona que lo hable poco a poco están yendo a fotocalls no cada uno por su lado y cada uno está haciendo su vida no lo sé es que no quiero hablar de ellas la verdad es su tema la amistad continúa o sea de vosotras sobre todo con lucía o sea estáis siempre al cien por cien los días una hermana para mí y siempre lo va a ser me va a tener para lo que necesite eso es lo que queríamos escuchar que iba a ser una hermana para ti obvio hoy es una hermana y lo va a ser siempre que mucha gente no ship hay cosas así estamos hermanas a es mi hermana pequeña nunca en la vida es que es mi amiga del alma la amo imagina chipeo de la gente a la gente haga un vídeo con quien haga estoy chipeada yo tengo 20 novias al día cada día estoy con una persona diferente pero alguna hora de verdad ahora estás tranquila tranquilita centrada me tranquila habla contigo como siempre que nos vemos en los mejores eventos de madrid ya te mudas aquí o aquí estás aquí te había mudado o algo así tiempo ya hace tiempo lo que pasó con el piso aquí no ibas a mudar y vas a cantar y porque hay goteras hay que cambiarse de piso y ahora hoy que llueve miedo tengo al volver no pasa nada todo pasa por algo hay que cambiar el piso que nos vemos en el próximo evento y el próximo año los latin grammy cuidado ojalá ojalá falta un oscar para la también las chicos muchas gracias gracias carla